Vamos todavía, acá estamos con Mari, vamos a hacer un maquillaje luminoso, con unos buenos ojos y para empezar un maquillaje luminoso vamos a usar un polvo que tiene el mismo color de tu piel lo que es muy importante es que cuando vos te ilumines el polvo tenga la misma tonalidad que tu piel que no sea distinto porque si no te vas a ver demasiado blanca o poner demasiado oscura la piel lo más importante de todo es que elijas un color de tonalizador que en este caso sea creíble que vos parece como que está bronceado de verdad, ¿no? porque ves que yo coloco este tono así que queda igual que el color de tu escote es un color más beige y vamos a colocarlo, cerrar un poquito los ojos, vamos a colocarlo en todo el párpado entonces primero, esto es fácil, en todo el párpado vamos a poner un poco de luz color natural, un color que se mimetiza con la piel y encima de esto vamos a empezar después a colocar los otros tonos esto en el medio del ojo vamos a hacer una superposición como te dije anteriormente, pusimos el claro ahora estamos colocando este que es un marrón cobrizo desde las pestañas hasta la mitad así, todo porque después vamos a usar un color más oscuro todavía entonces lo vamos a ir haciendo así, superponiéndolo hasta acá, hasta la mitad nada más no hasta la ceja, ¿eh? hasta ahí, mirá vamos a hacer un ojo smokey, ¿viste? bien negro entonces, por eso la superposición porque es muy importante que el color que el degradé salga de abajo del lápiz negro por eso lo hicimos primero y ahora vamos a empezar a delinear entonces, con el ojo abierto así como estamos vamos a empezar a hacer el final del ojo ahí entonces, no te va a quedar cuando vos abrís el ojo la colita por acá abajo porque eso es lo que nos pasa siempre el final del ojo lo tengo que hacer con el ojo abierto así y lo voy rellenando así con el ojo abierto ahora, cerrarlo y mirá lo que pasa cerrarlo, ¿ves? que queda mucha distancia entre acá y acá después lo vamos a empezar a unir y después lo vamos a esfumar con un pincel pero primero voy a hacer esta corrección vuelvo a abrir el ojo ahí hago el final así hago el final acá ahí y me voy metiendo para adentro así así cierro el ojo y lo voy rellenando mirá que truco que te enseñé tremendo es diferente no las personas no tenemos los dos ojos iguales siempre hay un ojo que es un poco diferente que otro por eso es que este trabajo se hace con los ojos abiertos se hace con la mirada despacito mirándote de frente en un espejo cosa de que vos puedas regular muy bien donde es el final ves que es mucho lo que se ve de negro pero no te asustes porque después lo vamos a esfumar acá lo vamos a poner bien pegado a las pestañas vamos a usar un pincel que tiene que tener un tamaño adecuado para tu ojo no podés poner acá un pincel muy grande porque si no va a querer dibujar más de lo que necesitas entonces de esta forma ves voy a empezar a esfumar este lápiz negro hacia adentro así con el ojo abierto ahí ves con el ojo abierto voy a ir viendo la altura que tengo que llevar hasta acá así lo voy a ir dibujando ahí y después con el ojo cerradito voy a empezar a levantar un poco este delineado negro para que se integre con la sombra marrón vamos a volver a intensificar un poco de este color más amarronado tostado acá en el medio vamos a colocar vamos a colocar así para que se vuelva a notar ese color vamos a sacar bien el excedente para que no se me caiga y no me manche la cara y lo que voy a hacer es esto es colocar sobre el lápiz negro un poco de sombra negra para que quede bien fijo para que me quede bien agarrado al párpado la sombra y que no se mueva y que no se me corra por lo tanto lápiz negro más sombra negra es certificado de que eso no se mueve va a quedar pintamos adentro del ojo con lápiz negro y hicimos ese delineado que aparte resalta un montón el color de tus ojos y un poquito en la parte de abajo también te puse un poquito de lápiz y ahora con el mismo pincel con el que fumamos toda la sombra de arriba estamos haciendo esta terminación acá todo este fumado de acá ves como voy colocando voy separando pelito por pelito y después dejo secar y vuelvo a poner queda muy lindo muy lindo con los ojos oscuros acordate que cuando vos usás un labial primero lo marcas bien los bordes así haces todo bien todo el borde bien marcado en la parte de abajo también y después lo rellenás y después lo rellenás con la parte de abajo también con la parte de abajo la parte de abajo y después con la parte de abajo y luego